¿Qué es la información de la Fuerza del Pueblo? Ya estamos a días de las elecciones y aparentemente, como la Junta, que se tardó mucho tiempo en dar el dinero a los partidos políticos, aparentemente la Fuerza del Pueblo y el PLD también se le están tardando mucho en darle la logística, o no dársela, sino en saber cuánto le van a dar. Entonces, como eso es un asunto que yo nunca he estado de acuerdo, porque las logísticas, señores, son los famosos, no solamente el picapollo que le dan a la gente, ni el romo que le dan, ni la guagua que le pagan, ni los motoristas que contratan para mover a la gente. Ni el tablazo para los tigres. No solamente eso, sino también el dinero en efectivo que se mueve para comprar votos y comprar cédulas. Eso es parte de la logística. Pero, ¿qué pasa? Mira, tú sabes que mucha gente, y aquí lo hemos analizado, están hablando de que Danilo y Leonel vendieron las elecciones a Binader. De que la vendieron. Y tú recuerdas que a Binader, hace unos meses, ya cambió el asunto de la percepción del 60%, que era su obsesión, obtener más de un 60% para así ser el presidente más votado de la historia dominicana. Y pasarle a Danilo Medina, que en el 2016 sacó un 62% y impuso un récord. Él ha pasado de ese 60% a la narrativa de un 80% ya. Y ya ha mandado a varios de sus emisarios, en los medios de comunicación, a decir que no. El presidente tiene una... Hay un 80% de personas que cree que el presidente va a ganar. Incluso personas que no van a votar por él. Roberto Ángel Salcedo, por ejemplo, lo dijo en una entrevista. En una entrevista a uno de los comunicadores más cercanos, de alguna manera, al proyecto político de Leonel Fernández, que es Héctor Herrera Cabral, en su programa de agenda, dijo eso que tú estás repitiendo, que un 80% de las personas que se les pregunta, dicen, va a ganar Luis Abinader. Pero cuando dice un 80%, siempre es incepción de que es un 80% que va a sacar Luis Abinader. Aunque él no dijo eso. Claro. Pero, le juego de palabras, te engaña. Sí. Cuando estaba con el asunto del 60%, ya le había... había arreglado su asunto con Danilo Medina. Al arreglar su asunto con Danilo Medina, y lo vimos como Danilo Medina empezó a atacar la alianza rescate de RD, duramente, y de frente. Acuérdate de la famosa frase, es una alianza rara. Luego de ese tipo de declaraciones de Danilo Medina, el presidente empieza a venderse que tiene más de un 60%. Porque eso sabe, porque él sabe que eso tiene un impacto en el electorado. Y luego ahora, que vemos el debate presidencial, que no fue un debate, fue una lambonería de cada quien ahí. Fíjate que el mismo presidente, el expresidente, Leonel Fernández, le reconoció a Abinader el asunto de que, bueno, sí, tenían un año en pandemia, eso hay que reconocerlo. Habló de que el crecimiento, a pesar del numerito ese donde se enfrascaron en una discusión de que no, que es un 6, que es un 3, Leonel Fernández le reconoció a Abinader que la cierta estabilidad económica, o sea, por Dios, lo chanció cuando le mintió en la cara con el asunto de los empleos, que era para eliminarlo totalmente ahí, y luego la imagen final, cuando todos se abrazan y eso, que, señores, ustedes vean el debate de Milley y Massa, por ejemplo, Leonel Fernández lo chanció con el asunto de las offshore, no lo tocó, no lo mencionó. ¿Recuerdas tú cuando Massa, por ejemplo, le sacó incluso los negocios que tienen los papás de Milley en Estados Unidos? Claro. ¿O recuerden el debate de Hillary Clinton y Donald Trump? Ahí se dieron con todo. Y más tomando en cuenta que esta podría ser la última oportunidad de Leonel Fernández en ser presidente de la República. Evidentemente hay un acuerdo allí, ¿no? Y todos los temas que vimos que no tocaron, los temas de la corrupción, por ejemplo, el tema de Arodón. El tema de Arodón era para que el presidente Leonel Fernández también lo aprovechara y tampoco. Hay un acuerdo. Y ese tipo de acuerdo es lo que le da la confianza a Binader ahora de, bueno, vamos a vender que estamos en un 80%. Entonces, están preocupados los dirigentes porque no le van a llegar los recursos. Y yo les voy a decir una cosa. Si no le llegan los recursos a las bases del PLD, solamente van a ir a votar, solamente van a ir a votar los, prácticamente los dirigentes que tienen comité de base, la familia de esos dirigentes, pero cada dirigente de comité de base tiene un comité de base que es de 20, 30, 40 personas. Esas personas hay que llevarlas a votar. Porque si no, no votan. O sea, si no, no van a votar. Hay que llevarla a votar, hay que darle su refrigerio, y muchos de esos también hay que darle su menudito. Si esa logística no llega, mucha gente que está inscrita en esos comités de base no va a ir a votar. Entonces, el PRM sí va a llevar a su gente a votar porque cuarto tienen. Sí lo van a llevar. Y las personas, como yo, como tú, que no pertenecemos a ningún partido político, ahí va a haber una abstención grandísima. Entonces, esa combinación de esa gran abstención y la combinación de la inmovilidad de los partidos de oposición para llevar a su gente a votar, obviamente le va a favorecer muchísimo a Luis Abinader. Y él lo sabe. Y cuando ven a ver, saca un 60%. Ilegítimo. Ilegítimo. Sí. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿hay antecedentes de eso? Claro que hay antecedentes de eso. Estamos hablando que los dos protagonistas de esta trama, los dos que vendieron las elecciones, Danilo Medina y Leonel Fernández, claro que tienen experiencia en este tipo de asuntos. Si no recordarán ustedes, cuando en el 2016 ganó Collado, o bueno, perdió Salcedo, Roberto Salcedo. ¿Por qué perdió Roberto Salcedo? ¿Cómo? No le bajaron la logística a los compañeros para que fueran a votar. Y eso muchísima gente, dirigentes de base se quejó. Cuando al otro día ganó Collado, pero ¿y qué pasó? No le bajaron los recursos a los compañeros para ir a votar, a llevar a la gente a votar por Salcedo. Ahí está. Y Leonel Fernández ni se diga, Leonel Fernández, señores, sacó un 5% en el año 2020. Y no hay que ser un genio en matemática para deducir que ese 5% no se corresponde con un 20, 25% que está marcando Leonel. Que lo está marcando, de verdad. Leonel está marcando un 25%, de cuidado. Y sacó un 5% en el 2020 un hombre que convocó una marcha multitudinaria al Congreso de la República. Recordará, el guardián de la Constitución. Lo convocó allí y sacó un 5%. ¿Qué pasó? No movilizaron a la gente en el 2020. Leonel no movilizó a su gente para ir a votar. Entonces. Y hubo un apoyo que no fue, digamos, público, pero sí muy oficioso a la candidatura de Abinader. Claro, exacto. Fue muy oficioso. Y ahí tú puedes ver algunos, inclusive, su candidata vicepresidencial fue funcionaria de este gobierno. Bueno, o sea, la candidata vicepresidencial de ese entonces, no la de ahora, no la viuda de Reinaldo Pared. Claro, entonces, ustedes, pero vamos. Todo esto se debe a que Leonel y Danilo no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo ellos, pero no se pusieron de acuerdo en respetar el acuerdo que está firmado ya. Porque hay un acuerdo en segunda vuelta firmado, pero ellos no lo van a, o sea, no están de acuerdo. Y tú dirás, bueno, pero es que, ¿qué va a ganar Danilo Medina? ¿Qué va a ganar Danilo Medina apoyando a Leonel Fernández en una segunda vuelta? Porque aquí hay algo que estamos claros, ¿no? Abel Martínez está en tercer lugar. No, hay un lejano tercer lugar. En un lejano tercer lugar. Entonces, si hay segunda vuelta, pues las cosas como pintan ahora, estaría Leonel Fernández en un segundo. Entonces, obligaría a que Abel apoye a Leonel Fernández. Danilo no está en eso. Porque Danilo, y lo ha dicho, y lo ha dicho Danilo, que si el partido que queda en tercer lugar desaparece. Si apoya al segundo, desaparece. Lo absorbe el que quede en segundo lugar, que en este caso sería la fuerza del pueblo. Y Danilo no está en eso. Entonces, Leonel está consciente de que no va a ganar en primera vuelta. Aunque lo diga, no va a ganar en primera vuelta. Entonces, ¿en qué se han concentrado? En competir por el segundo lugar. Estas son las elecciones que van a haber aquí. El segundo lugar. Y van a competir entre ellos para ver quién queda en segundo lugar. Ser la segunda fuerza, la primera fuerza opositora, en un eventual nuevo gobierno de Luis Abinader. Pero, tú me decías que Danilo Medina mandó prácticamente a inmolarse por los votos del PLD. Sí, claro. Claro, él dijo en unas declaraciones este fin de semana que le daba carta blanca, o más bien ordenaba, inclusive, autorizaba a su dirigencia a desbaratar las casetas que se armen frente a los centros de votaciones como hizo en las municipales del PRM, que armaba casetas en ciertos puntos, ¿no? Para supuestamente comprar los votos de la oposición ahí mismo. Retener las cédulas para que no voten. Eso se llama muchas veces comprar las cédulas. Y ordenó eso. Ordenó a que rompan casetas. Pero cuando tú dices eso, cuando Danilo dice ese tipo de cosas, me recuerda a los, digamos, ¿verdad? Los nazis. Cuando perdiendo esa Segunda Guerra Mundial, que estaban desanimadísimos los soldados, ellos decían, no, espérate, ahora es que vamos a ganar. No, no, pero ahora es que viene la estrategia de la victoria. Sigan para allá. No, 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 vamos a seguir atacando, vamos a seguir peleando, sabiéndose derrotados. Sabiéndose derrotados le decían eso a sus soldados. Entonces, a mí me recuerda eso, lo que está diciendo Danilo Medina. Para mí es una confirmación de que no va a haber cuarto, de que va a pasar exactamente lo mismo que en las municipales, que se clavaron los recursos. O tú nos recuerdas aquel tuit, yo diría ya memorable, de Víctor Díaz Rúa, donde él lo dijo, básicamente él dijo, si ustedes se clavan lo cuarto que tienen, no va a haber ningún tipo de victoria, no va a haber pelea. Entonces, los 600 millones de pesos, por ejemplo, que le dieron recientemente en estas partidas a los partidos políticos que tenía que darle, la Junta Central Electoral vía el gobierno, o sea, el gobierno era quien tenía que liberar esos fondos. De ese dinero, como bien tú dices, certeramente, no hay, no hay, no hay flujo. En el PLD no hay flujo de eso. No hay ningún tipo de flujo. Y sí, la militancia está preocupada. Y tú sabes qué es lo que muy probablemente va a ocurrir. Que yo voy a acudir al centro de votación y veré nuevamente las aulas del liceo donde yo voté desiertas de peledeístas. O quizá dos o tres para, digamos, mantener o guardar las apariencias. Eso es lo que, eso es lo que puede pasar. Yo, yo a los peledeístas les podría, les podría decir que que la esperanza, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero yo podría decirles que la esperanza tienen que guardarla para, para otro proceso. Para otro proceso y sin esta dirigencia. Porque lamentablemente esta dirigencia a ustedes los ha llevado al lugar donde están. Y eso es algo que tienen que ir pensándolo. En lo que respecta a Leonel Fernández, pues, ya tú lo has dicho. El debate que tuvieron organizado por Ángel, eso no fue un debate. Eso fue un club de amigos presentando propuestas. Y digo club de amigos porque en las partes neurálgicas, en las partes donde era más, donde había que presentar combate, donde había que pelear, donde Leonel Fernández tenía que ir por todo porque muy probablemente esta sea su última oportunidad. No porque aspire, ese partido está hecho a su imagen y semejanza. El bien puede aspirar para el certamen de 2028, pero con verdaderas posibilidades de estar en un segundo lugar, por ejemplo, quizás es la última vez. Y uno siente que él no lo aprovechó. Abel Martínez, ni hablar, señores. Abel Martínez es un sacrificado, pero un sacrificado de tajo prácticamente en este torneo electoral. Después de ahí, Abel, que no se cree Abel, que va a ser un liderazgo fortísimo dentro del PLD. Él no le va a hacer sombra a nadie en el PLD luego que pierda. Tú puedes estar seguro de eso. Además, de que su forma de ser tampoco le permite ser ese líder absoluto de un partido porque se maneja un poco así, estilo poco Nerón, estilo medio Nerón. Entonces, no creo que él vaya a tener muchas posibilidades. Se está diciendo que Gonzalo Castillo es quien está financiando la campaña de Abel Martínez. él tiene la estructura de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo lo apoyó económicamente. De hecho, desde que fue en la competición interna para ser candidato, en la famosa encuesta esa, que fueron unas primarias básicamente, Gonzalo endosó su apoyo a Abel Martínez y se jugó ahí una estrategia medio de ajedrez porque recuerda que José Ramón Peralta y gente también cercana a Danilo Medina apoyó a Margarita. Pero mira cómo Gonzalo se va con Abel. Para mí fue un error de Abel porque Gonzalo se sabe que es un hombre de Danilo Medina fue el hombre que se prestó para aquel asunto de los delfines y esto. Es el hombre que tiene mucho dinero tiene mucho dinero puede financiar una campaña pero también puede tomar la decisión de cortar el dinero que es lo que aparentemente es la estrategia que tiene que tiene Danilo. no bajar los recursos es decir y entonces si el responsable de bajar los recursos es Gonzalo Castillo y recibe orden de Danilo yo veo que aquí Abel cometió un error porque además se está hablando también de que Gonzalo Castillo tiene aspiraciones para el 28. si se está hablando de que nuevamente él sería sería el delfín por así decirlo sería nuevamente el delfín de Danilo Medina para 2028. Y aparentemente le conviene más mira a todo que esté aspirando a ser presidente en el PLD paradójicamente se jodió no no le conviene que gane el PLD le conviene que pierda porque le conviene que pierda el PLD en esta instancia en esta instancia sí, sí claro 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 que sí tú no ves a Domínguez Brito por ejemplo activamente tú no lo ves haciendo campaña por Abel Martínez para nada tampoco ves a Margarita Sedeño haciendo campaña activamente ella ha dirado tres cositas pero eso no es verdad a ellos no les conviene porque todos saben que si pasa un milagro y gana Abel borrados 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 claro que sí borrados totalmente y va a aspirar a la elección mientras se lo permite la constitución y si no se lo permite harán lo posible para reformarla a ellos realmente les conviene aunque tú dices a ellos les conviene pero ¿qué le conviene al PLD? al PLD le conviene que todos esos tigres se salgan y se los lleven en un tsunami digo a nivel metafórico no estoy diciendo de verdad pero que se los lleven en un tsunami y se renueven yo creo que al PLD lo que le conviene es tener un candidato totalmente joven y que es una negación de ellos yo creo que en su sano juicio un dominicano no va a votar por por Gonzalo Castillo en 2028 debería ser una propuesta nueva eso es lo que debería ser pero bueno no soy PLDista sabrán ustedes que van a hacer a ver que dicen en la cajita de comentarios y también recuerden darle a me gusta porque esto es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz y por supuesto suscríbanse para seguir creciendo como lo estamos haciendo día a día yo creo que yo creo que yo creo que